Hola a todos, ¿qué tal? En este mes en el que estáis pensando en iros a vivir a una isla donde hipotecaros con un codicioso tanuki y vivir de recoger frutas y otros objetos, os vamos a hablar de un juego que posiblemente esté en las antípodas de este relajado título de Nintendo. Si os digo que se trata de un first person shooter, no os doy muchas pistas, sin embargo, si os digo que ha probado las plataformas más insólitas, ¿sabríais decirme de qué se trata? Doom Eternal al fin tras varios retrasos sale este mes y por ello le vamos a dedicar el programa. El nombre de la franquicia, según una entrevista que le hicieron a John Carmack, se inspiró en la escena de Tom Cruise en el color del dinero en la que llega a un billar con un palo de billar personalizado dentro de un estuche y le preguntan ¿qué llevas ahí? y él responde Doom. Eso y la masacre que resultó es lo que inspiró a Carmack a llamar así a su juego, ya que es como se veían irrumpiendo en la industria. En una entrevista John Romero comentó que los artistas, diseñadores de escenarios y criaturas tomaron referencias del libro Necronomicon de H. Giger. Además, hablando de diseños de personajes, el cacodemonio está basado en el diseño de Dreadnought, un gigantesco demonio de Advanced Dungeons & Dragons. No sé si lo habréis notado, pero en Doom evitan decir el nombre del protagonista y contarnos su historia. Esto es porque los desarrolladores pensaron que sería más fácil para los jugadores ponerse la piel de un marín espacial sin nombre. Los sonidos que se usaron para los efectos sonoros del juego se pueden oír también en series como Doctor Who, Stargate o Babylon 5, ya que los sacaron de la compañía Sound Ideas, una base de datos de sonidos, que también les sirvió el aullido que hacen los sim, que para los más veteranos del cine lo pudieron escuchar como los camellos de Lorenz de Arabia. Doom incorporó un modo multijugador online que hizo colapsar algunas redes informáticas de varias universidades. Muchos estudiantes instalaron el juego en los ordenadores de la facultad para poder jugar en línea. Gracias a la violencia de Doom se creó el sistema de clasificación por edades americano que entró en vigor en 1994. Cada cierto tiempo aparece una noticia sobre una persona que ha logrado hacer funcionar Doom en un nuevo dispositivo y cada vez son de los más insólitos. Los fans han logrado hacer funcionar Doom en un Apple Watch, en un iPod Classic, en una cámara Kodak de 1998, en un Porsche 911, en una calculadora, en un cajero automático, en un termostato programable y así podría seguir hasta el infinito. A pesar de que el juego salió hace unos 26 años, un fan descubrió hace relativamente poco este easter egg en Doom 2. Al parecer en la zona industrial había una zona a la que sólo se podía acceder a través de un transportador que se activaba si un enemigo te empujaba a él. En Doom 2 existen dos mapas secretos. Al primero podemos acceder por la esquina suroeste del mapa. Puede ser un poquito difícil de llegar pero hay alguna trampilla para hacerlo un poquito más rápido, como poner en la consola de comandos ID Clip. Entonces podremos atravesar el mapa con algún que otro fallillo. Una vez alcancemos el portal nos transportará a un nivel inspirado en Wolfenstein, un juego de la misma desarrolladora ID Software, en la que en lugar de nazis nos encontraremos demonios. En este nivel hay varias puertas secretas que abriremos dándole a Enter en frente de una pared. Una de ellas nos llevará al nivel secreto 2, Grouse o King. Aquí nos aparecerá un demonio enorme que si logramos entrar por donde él ha salido podremos acceder a una sala donde cuelgan 4 copias del protagonista Commander King, otro juego de ID Software. Si disparamos o destruimos a puñetazos las 4 copias, aparecerá el interruptor de salida. En Doom 2 también podíamos encontrar un jefe oculto. Se trataba de la cabeza de John Romero clavada en un palo. Esto lo pusieron los trabajadores porque decían que era una persona difícil a la hora de trabajar con él. En la versión de 2016 se añadieron multitud de easter eggs, como en la misión Santuario de Caddinger. Allí encontraremos una calavera en un palo con el casco Commander King, que como he dicho antes era un juego de ID Software. La cabeza en un palo también puede ser una referencia a la cabeza de John Romero que aparecía en Doom 2. En esta misma misión encontraremos una referencia a Skyrim, haciendo muy visual su frase, yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron con una flecha en la rodilla. Y para terminar una referencia a una de las películas de mi infancia. En la misión 3, Fundición, si caemos a la lava y dejamos que nos mate, el marine hará el mismo gesto que hace Terminator. Sayonara, baby. Doom Eternal es la secuela de Doom 2016. Los ejércitos del infierno han invadido la tierra y nos toca una vez más salvar a la humanidad saltando de dimensión en dimensión. Este juego tendrá encuentros secretos con límite de tiempo y arenas especiales que pondrán a prueba las habilidades del jugador. A nivel gráfico es simplemente espectacular y esperamos que todos los fans de la saga queden más que satisfechos al terminar la campaña. Y hasta aquí el vídeo de hoy, contadme en comentarios vuestra experiencia con la infernal ambientación de Doom o si preferís otro FPS. No olvidéis darle clic a like y compartid el vídeo si os ha gustado y yo me voy a hacer un retiro espiritual a mi isla porque de tanto horror necesito unas vacaciones con cosas monas y colorines. Nos vemos el mes que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!